muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de tu canal de pesca patolantes tv ya lo estáis viendo nuevo sicario v-sail en el canal nos vestimos con ropa hard y es que este año hard bueno pues se ha propuesto partirlo se ha propuesto romper todos los moldes en cuanto a patos de pvc hablando vale y nos ha traído un pato bastante diferente a lo convencional quiero que os queréis quiero que lo veáis porque esto es una auténtica pasada así que venga y 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 vamos a empezar cortando los precintos uno por aquí otro por aquí guardamos la bajita y y y y venga vamos a vamos a echar al pato al suelo voy a ponerme una cámara aquí en la en el pecho para que se vaya viendo también cómo está hecho cómo viene preparado por dentro todo el paquete como vienen colocadas todas las piezas y demás vale entonces vamos a tener por un lado esta cámara principal vale y luego después voy a poner la cámara deportiva aquí al cuello para ir viendo luego echar al suelo lo primero de todo y vamos a volver a enfocar y a empezar a grabar vale venga vamos al lío va vamos al lío y abrimos vale vale ahí está guardamos y vamos a ver qué trae abrimos por aquí y por aquí nos encontramos bueno esto que entiendo que será luego lo veremos entiendo que será el asiento vale muy bien embalado vamos a dejar por aquí vale los remos uno de los bolsillos muy guapo este lo vamos a dejar también por aquí aquí la bombita bien bueno un trocito de pvc por si hubiera que hacer alguna reparación entendemos vale y luego vale pues yo la barra parte de la barra estabilizadora que entendemos que es esta vale que esta ya la podemos ir montando también ahí está parte de la barra estabilizadora lo dejamos aquí la malla por supuesto también por aquí vale vale unos asitas muy chulos y una cincha bueno vamos a ir viendo cómo va la cosa el kit de reparación que esto ya no lo traen todos tampoco muy guapo kit de reparación pues eso pues con esto es para apretar las válvulas una llave y luego pues pvc y pegamento reparador vale y luego por aquí el pvc entendemos que será rojo y negro a ver una capa roja una capa negra y una roja aquí está vale bueno por aquí está por aquí está por aquí muy buen detalle vale el otro bolsillo y co aquí está el otro bolsillo bastante guapo y bastante amplio por lo que se ve y mira ya nos viene el pato nos viene metido en su bolsa de transporte muy guapo muy chulo el detalle la verdad bueno pues venga vamos a sacarlo bueno pues venga vamos a seguir hace un día muy 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 desapacible la verdad muy desapacible pero nivel enorme vamos a ir sacando todo bien la bolsa de transporte la dejamos por aquí y aquí viene perfectamente envuelto en una bolsa aquí viene la bestia aquí viene la bestia madre mía chaval vale ya lo tenemos todo 2 metros 10 de pato sicario v-sail una auténtica maravilla no 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 ni para colocar solda, ni para colocar nada y son válvulas de máxima seguridad con lo cual nos garantizamos que no vamos a tener ningún problema en cuanto a ese aspecto una cualidad que me ha llamado poderosamente la atención y es que este V-Shyle estamos acostumbrados a que por un lado nos venga la construcción lo que viene siendo el caparazón del pato que está compuesto por las dos bananas unidas y luego suelo y asiento aparte en este caso Hart ha dado un salto de calidad ha dado un salto en cuanto a innovación y ha incorporado el suelo pegado completamente a la base del pato con lo cual hacen un suelo completamente liso y aislado para que se meta menos agua también dentro del pato vayamos más rápido y la forma de la base del pato que luego os la enseñaré es como os digo completamente plana más cosas que me llaman la atención del pato bueno pues los remos bueno pues en este caso han construido unos remos super deportivos con una forma bastante bastante singular estamos acostumbrados hasta ahora ahora en los remos que acababan en forma recta prácticamente todos los modelos en este caso Hart ha dado un pasito que ha hecho unos remos bueno pues super deportivos que nos van a ayudar bueno pues a remar con mayor velocidad y tardar menos en nuestros desplazamientos vale más cualidades a simple vista asiento asiento super anatómico super alto para tener bueno pues un mayor soporte y respaldo y sujeción de la espalda vale y viene en la parte de atrás con dos cañeros no tener que andar pues con ningún cañero añadido ni nada de nada vale simplemente colocamos nuestras dos cañitas con otra en la mano suficiente o incluso si le queremos colocar como yo haré bueno pues un soporte de caña también dejar lo podemos colocar y con tres cañas para pato en principio una en acción de pesca y dos en la parte de atrás sería suficiente vale otra cualidad barra estabilizadora muy guapo bueno pues para que en este caso bueno pues también nos dé un plus de estabilidad dentro del pato y no tengamos pues bueno pues ningún ningún tipo de susto ni percance ni nada vale más cositas interesantes como decía antes al estar terminado en forma de V lo que conseguimos es que en la parte delantera vale sea un poquito más espaciosa en vez de estar encajados entre nuestras dos bananas como estamos acostumbrados habitualmente bueno pues el ángulo para poder aletear es un poquito mayor y eso bueno pues también nos va a dar un plus a la hora de ir más rápido estar muchísimo más cómodos incluso cuando viene alguna captura y la vamos a echar la sacadera o la vamos a coger con la mano bueno pues también nos va a ayudar bastante en esa función vale luego más cositas tres asas tres asas construidas en en tela en poliéster vale salen nos salimos en este caso del PVC que estamos acostumbrados hasta ahora y bueno pues construyen las tres asitas en poliéster una en la parte de atrás del pico del pato vamos a llamarle y otra y otras dos bueno pues una en cada banana los bolsillos los bolsillos son súper espaciosos vale aquí lo estáis viendo es una auténtica maravilla y aquí vamos a poder bueno pues integrar todos nuestros bártulos de nuestra jornada patera vale bastante bastante amplios y bastante chulos detalles como el respaldo como el soporte para los remos están muy bien acabados la verdad es que tienen bastante 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 buena calidad este PVC bastante suave y bastante resistente vale y bueno creo que poco más vamos a darle le voy a dar la vuelta rápidamente porque quiero que veáis la parte de atrás vale bueno me llama la atención también que no lo había dicho antes bueno pues la ligereza vale es un pato que a pesar de medir dos metros diez vale es bastante bastante ligero se carga con bastante facilidad no tiene un peso excesivo ni mucho menos vale aquí estáis viendo como os comentaba antes bueno pues esta aquí ya en la parte de atrás del pato bueno pues que acaba como en esta especie pues eso pues como de pues como de pico que yo creo que es la cualidad más importante de este V-Sight lo que más llama lo que más salta a la vista así en un primer vistazo rápido vale y yo creo que bueno pues como os decía mirad tiene aquí pues para su sasita de transporte de acuerdo su sasita de transporte bueno pues para poderlo transportar con facilidad y yo creo que poquita poquita cosa más la verdad es que es lo que os digo es un patito bastante chulo es el patito que veréis a partir de de ahora en adelante en el canal en cuanto bueno pues le tenga colocados los soportes y demás quería traerlo súper rápido al canal porque ha llegado a España hace apenas una semana vale y quería bueno pues que lo vierais enseguida pues porque la verdad es que yo creo que es un diseño bastante innovador es un pato con unos acabados de máxima calidad y bueno pues es una novedad que se ha propuesto y que ha hecho realidad hard en este año 2023 dar un salto otra vez en cuanto a construcción y modelos de pato de pvc bueno pues con unas especificaciones bastante bastante chulas como os decía al principio de vídeo estos son 2 metros 10 135 la verdad es que el asiento súper cómodo bueno pues detalles de máxima máxima calidad y bueno yo creo que con este pato tendremos un montón de jornadas pateras y lo vais a ver a partir de ahora en tu canal patolances tv nosotros nos vamos se está levantando bastante bastante aire como estáis viendo y nada vamos a recoger lo vais a ver como os digo en siguientes jornadas vale en cuanto le tenga colocados todos los cachivaches y nada espero pues que el vídeo os haya gustado que os haya entretenido y si es así pues me encantaría tu like tu suscripción si todavía no lo estás y que nada nosotros nos vamos y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau Gracias por ver el video